La denuncia presentada aquí en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma alega que las declaraciones del ESEN han incurrido en actos de incitación al odio y la discriminación afectando a la memoria de las víctimas. Los hechos denunciados ocurrieron durante un pleno en el que se discutía la propuesta de Vox para eliminar la Ley de Memoria Democrática Balear. En protesta, las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pila Costa, miembros de la Mesa, colocaron en sus escaños retratos de las rollas del Málima. El ESEN ordenó retirarlos para mantener la neutralidad de la Mesa, pero Garrido se negó, lo que llevó al presidente a arrancar la foto y expulsar a ambas diputadas del Pleno. Hoy, familiares de las hermanas Pascual han declarado que el gesto del presidente del Parlamento debe ser denunciado. Todos los gestos tienen un significado, todos los gestos tienen un significado, y el gesto que vimos el 18 de junio del mes pasado, por parte del presidente del Parlamento de las señas Baleares, fue un gesto que nos produjo, tanto a María como a mí, nos produjo dolor, nos produjo tristeza y nos produjo indignación. Es una reacción con un gesto feo. Representantes de la Asociación Memoria de Mallorca también acuden a los juzgados este viernes para ratificar la denuncia contra el ESEN. Además, el colectivo Estimado Aurora presenta una querella similar contra el presidente de la Cámara Balear por un delito de odio.